Soy el forero, quita tu portero Entro contento with niggas so ghetto Holdin' some pebbles, rollin' with rebels Six, six, six in my phone like a devil Crip, cri, crippy in my zone when I love him Sick tricks make you rich, homie, what you think? Back a full of money and it's kinda funny that I'm on the break What you gonna bring? Nada, what you gonna bring? Nada Puto interesao, what a dick rider Soy puro pero wild when I drink wiser They wanna buy my lyrics, I'ma go ride up Ridin' dirty con el sasco in a hurry Yo, my bitch is kinda blurry, call me Johnny Bonfire El trape es pa' mí, esa pa' mí me juntó Me on the blade, cada 100 insultos Yo que modié, yo soy quien disfruto, yo soy quien disfruto En la sombra me grie, me guíe en mi culto Le colgué y ahora me llama a mi enoculto La puta se ríe, piensa que un guardo de pie en mi luto Me ligé con mi es a los 10 minutos Si Pablo es cobarde, mentira, diablos, torbas en la vida Como el que se lo tira de mover cantidades masivas Ando dada hasta el cuello Yo si la he movido, no sigo como ellos Con boca cerra con un sello Versace Si se abre se baña en el oro y bache tus camellos Drop it, drop it, drop it, drop it, drop it baby Y como suena jure, jure Hago temas por mí, pero miles de mis seguidores me atacan Acabo el tema por fin, que es que luce lo que saca Coger el boli, si empiezo de por si el lunes con resaca Como para ti, que te des los bolis el número de placas Que recen los credos por si dio ese pobre Y da que su hijo murió de homicidio entre todos Es el forero, el focridio, no un foro Quien no queremos la opinión del toro Fui a catequisi, casi me lo creí Es patante el paraíso Insolente de mí, al primer aviso Donde para mí la cosa no era justa Le va a mordir a la manzana Y dio sin culpa al mundo de que ella lo hiciera Como si yo tuviese culpa de lo que una puta mordiese De lo que una puta mordiese